Queda también juega Va, Rafa, acércate a la gente, no sé que te quedes lejos Corremos un poquito, corremos un poquito Corre, corre Va, corre Ya, 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 Rafa, ahí Diez pasos, ¿puedes dar un saltito? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ahora, ¿cuántos has tirado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Camino, ¿cuántos habías tirado? Muy bien, nuestro rey poderoso próximo Queda aquí Camino